Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren súper bien Hoy regresé después de un tiempito que hace tiempo que no publico Pero estoy aquí de vuelta junto a mi hermana, como siempre, que ya van como 5 videos cogidos que hago con ella Y el video de hoy es uno que me han pedido bastante Y es probar dulces de República Dominicana Yo tengo unas amistades que los papás viajan constantemente a la República Dominicana Y entonces ellos me hicieron el favor de traerme algunos dulces Tengo aquí 6 dulces específicamente, entre ellos dulces de coco, dulces de leche De cachuil Ajá, dulces de cachuil, hay unas galleritas y unas cositas, así que vamos a probarlo Hoy estamos en otro setting, hoy estamos en mi casa, no vas al estudio porque le voy a decir un secreto Tengo hangover Y pues tú sabes, estoy hogareño y estoy que no quiero salir de mi casa, así que aquí estoy Pero nada, vamos a empezar con el video Y como dije en el intro, vamos a estar probando dulces de República Dominicana Muchas personas me lo estaban pidiendo bastante, así que aquí está para complacerlos Y el primer dulce que vamos a probar o el primer snack son estas galletitas Que se llaman Crackets Que se llaman Crackets Que básicamente son Ritz Con queso Pero de República Dominicana Ya de estas sabemos cómo van a saber No, eso no sale Bueno, si son igual que las Ritz Son Ritz, literalmente son Ritz Ay, esperate que tan chetan Para que se llaman Crackets Ay, me voy a ver a Ritz Pero ya se llaman Crackets Esta graza le da mucho más No es buena ¿Cuántas tú le das a esto? 9 9, yo le doy 10 Le doy 20 de 10 Las Ritz son lo mágico que es la ritz Y literalmente no cambia nada el sabor Así que Las Crackets Están aprobadas El próximo dulce que vamos a probar se llama Gullon Y es en este paquetito verde Se siente una textura como si fueran unas galletas Así que Supongo Que es algo de galletas Y estamos haciendo primero las fáciles Las que sabemos que nos pueden gustar Porque hay algunas aquí que me dan miedo Específicamente uno Que lo voy a dejar para lo último Por eso estamos haciendo las galletitas primero Ok, so, aquí abrí las galletitas Ay, no tienen mazins Voy a quitar esas Son unas galletitas así que me dijeron que eran nutritivas Así que Aquí están Vamos a probarlas Una Están buenas ¿Qué es? Están buenas Están buenas Están buenas Pero no Pues aquí tú vas a comer un moldisco de acá y un moldisco de acá A ver, ¿cómo sabes? Tú primero Pero nada Vamos a probar esto ¿Qué es? No 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 te gustó? Me gusta dulce. Está bueno y sabe bastante a lo que eran las vaquitas lecieras, como le estoy diciendo. So, ¿cuánto le da a esta? Cuatro y medio, algo así. ¿Cuatro y medio? Yo le doy en seis también. Le doy en seis. Se llama dulces omisardis. Omisardis, de República Dominicana. El próximo dulce que vamos a probar no tiene nombre porque me lo trajeron en una bolsita ciflok, pero es este dulce que es de coco, como coco rallado. Yo no tengo mucha expectativa con este porque a mí no me gusta el coco, pero vamos a probarlo porque eso se atrasa. Así que, una, dos, tres. ¿Te gustó? Me ha parecido el dulce coco. Sabe a coco. No me gusta el coco. ¿Cuánto le das a esta? ¡Mmm! ¡Ocho! ¿Ocho? Pero no te había encantado. Sí, yo sé, pero me... no di como... no, me fue diferente de aquí. Ok. Pues yo le doy como un dos, porque no me gusta el coco. Para nada. So, no es algo que me pueda disfrutar. El próximo dulce que tenemos, y es el penúltimo, es de Dulcería Rodríguez. Eh, es esta barrita que está aquí. Dice que los ingredientes son leche, azúcar y sorbato de potasio. No sé qué pensar de él. ¿Tú tienes alguna expectativa? ¿Qué voy a probar? Una, dos, tres. No sé si. No sé si. ¿No te gustó, verdad? No sé si. No sé si. ¿Qué le das a este? Un dos. Yo también le doy un dos, porque... no sé. Tiene como... demasiada azúcar, es como que... y no me encantó. Y el próximo dulce que tenemos, y es el último, y es el más miedo que nos da, porque no se ve tan atractivo. Es un dulce de cajuil, de las tres rosas dulcerías, que es este que está aquí. Para nada atractivo. Y... nada. Es el último, so... vamos a ver, es la que hay. Con un cantito y ya se te lo ponga. Dale. ¿Qué sabe? ¿A qué sabe? ¡Nena, habla! ¡No sé a qué sabe! Una, dos, tres. Una, dos, tres. Hasta aquí, eso vieron los seis dulces que me trajeron de República Dominicana, quiero agradecerles a Omaira y a Tongo, que es Tongo PR, que estuvo conmigo en un video anteriormente, que me sirvieron de contacto para traer estos dulces de República Dominicana, y a todas las personas que me lo estaban pidiendo, pues aquí lo tienen, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, dale like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo pongo un video. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Jessy Riquelme. Y a Yaliani la pueden seguir en su TikTok, que se lo voy a dejar por aquí, como siempre hago. Si hay alguien que me ve de algún país diferente, que quiere que pruebe sus dulces o algo así, pueden seguirme en mis redes sociales, escribirme, le puedo enviar mi dirección y que ustedes entonces me envíen dulces de los países de ustedes. Vamos a ver cómo va eso. Así que nada, hasta la próxima. Bye. Chau.